¡Ey! ¿Qué? En el Calderón no, jugamos en Iburoa, pero contra el Atleti Después jugamos en Anoeta En casa contra el Madrid Es un episodio difícil, ¿vale? Es un episodio difícil, quedan Yo creo un par de episodios solo para acabar la temporada Ya que solo tenemos la liga Y nada, venimos con la moral subida Llevamos tres victorias consecutivas Y hemos ganado al Barça, así que Nada, vamos a intentar ganar este partido al Valencia Que va a ser complicado Pero se intenta, se intenta De Valencia Claro, Valencia en la realidad está en un mal momento Pero aquí ya me juego, ¿no? Así que veremos a ver qué pasa También os tengo que comentar Que estoy ya en búsqueda De una nueva cámara, ¿vale? Y de un nuevo micrófono, ¿vale? El micrófono no tiene ningún problema Bueno, el problema que tiene El micrófono es que La salida que tiene Es solo para conectarla A Algo que tenga una entrada de micrófono, ¿no? Como es el caso de la capturadora Pero el ordenador, este como Es reciente, entre comillas No puedo conectar el micrófono Así que me hace falta un micrófono USB Para poder grabar con el ordenador Y grabarlo mejor, ¿no? El micrófono no es una prioridad Pero la cámara sí Porque la cámara esta Es chunga Es chunga, la verdad Y bueno Me gustaría invertir algo En una cámara, ¿no? Quizá en una capturadora También me vendría muy bien ¿No? Una capturadora Lo que pasa es que Eso ya se va Se va un poco de precio De todo hay que decirlo Legend suba 79 Junca también Hemos empatado al Valencia Hemos empatado al Valencia Con escalante expulsado En el 85 Está perfecto ¿Vale? Está perfecto El Valencia está ahí En el sexto puesto Así que Bien Bien, hemos sacado un empate En Mestalla al Valencia Pero a un Valencia En buen momento, quiero decir Y además con un jugador menos Que nos habían expulsado En el 85 Así que perfecto El problema es que escalante Se perderá en el siguiente partido Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? De aquí al final de temporada Joder Me está picando muchísimo el ojo, tío Joder Es increíble esto De aquí al final de temporada Lo que viene a ser El equipo suplente Apenas va a jugar ¿Por qué me ponen aquí Dos partidos En cuatro días? No, tío ¿Por qué? Partido el viernes Y después el lunes, tío ¿Qué calendario es ese, tío? Y aquí miércoles y sábado Pero ¿Qué calendario es este? No No sé qué calendario es este Decía que el equipo suplente No iba a jugar Pero claro Si me meten estos partidos aquí Pues a lo mejor alguno Sí que cae Veremos Ese doble partido Contra Valencia Contra Sevilla Y el Atlético Lo veo mal Lo veo bastante mal Vamos contra Granada Con el equipo titular Lógicamente Y a intentar ganar Como he dicho antes Quedan casi seguro Dos episodios Y el objetivo Como ya sabéis Es acabar en la mitad de la tabla Todo lo que quedamos por encima Bueno es Mientras nos mantengamos Yo creo que entre los diez primeros ¿No? Es el objetivo ¿No? Vamos a ganar Granada ¿No? Granada no No es un grandísimo equipo Estamos en casa Vamos a aprovecharlo ¿No? Un poco Marca Pedro León El pichichi de la liga Ahí está Minuto 80 del partido Que acabe así Por favor Acaba así Ahí está Tres puntitos Que nos llevamos contra Granada Perfecto Muy bien Con Pedro León Que vuelve a marcar Pedro León Es el pichichi de la liga No sé si lo sabéis Pero bueno Si no lo sabéis Ahí lo veis Doce goles Pichichi de la liga Y acabo de ver Que estamos a tres puntos En Madrid Y del Barça Madrid y Barça Quinto y cuarto Pero que liga es esta No sé que liga es esta Pero estamos a tres puntos En Madrid y del Barça Y estamos ahora mismo En puestos europeos Estamos ahora mismo En puestos de Europa League Que sí Que está el Valencia Con Con los mismos puntos Que por cierto Hemos pasado al Valencia Pero estamos en puestos Europa League A uno del Villarreal Y a tres Como digo Del Barça Y del Madrid Y del Atlético Pero el Atlético Lleva dos partidos menos Está muy bien la cosa Está muy bien la cosa De verdad lo digo En lo que yo No es clasificarse Para Europa League Pero vaya Si lo conseguimos Pues sería la hostia La verdad Sería 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 increíble ¿Os imagináis Que metemos a Leibar En Europa Tío Sería Sería una locura Sería una locura Pero una locura Bonita Muy bonita Veremos a ver Qué pasa Pero todavía Queda mucha liga Todavía queda mucha liga Quedan partidos difíciles Así que Vamos con calma Con tranquilidad Vamos a seguir avanzando Siguiente partido Es contra Sevilla Y después de Sevilla El Atlético Yo voy a ir con los titulares A los dos partidos ¿Qué queréis que os diga? Sobre mi salida De club Ander Kappa Ander Kappa No te vayas Kappa No te vayas Bueno Bueno Ya se lo está pensando Ya se lo está pensando Ya está viendo Que estamos ahí Séptimos Bueno Octavos Porque ha jugado Valencia Pero Valencia No ha ganado El Valencia No ha ganado Y si ganamos nosotros Ahora Nada Iba a decir Si ganamos ahora Sevilla No vamos a ganar A Sevilla Y menos en el Pizjuán Bueno Da igual Kappa Parece que se va a quedar Y eso es bueno Pedro León Estoy viendo que es el que Menos valoración tiene Y es el que mejor rendimiento Está dando Pues vale Pues vale Sevilla y Ibar Vamos allá Vamos a ver Qué pasa en este partido Que es complicado Cuanto menos El Sevilla Que está arriba En la liga Segundo creo que estaba Y vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Pero es un partido complicado Marca Tielemans Marca Tielemans Estamos ganando Al Sevilla En el Pizjuán Estamos ganando Al Sevilla Se lesiona Ramiz Estamos ganando Al Sevilla Cinco minutos Que ganamos Al Sevilla Tío Que hemos ganado Al Sevilla En el Pizjuán Pero bueno Pero bueno Pero esto qué es Pero esto qué es Tío Que acabamos de ganar Al Sevilla En el Pizjuán No me lo creo Que acabamos de ganar Al Sevilla Con un gol de Tielemans Ahí está Y sin Pedro León Nuestro jugador estrella Madre mía Quintos A ver A ver A ver A ver Que acabamos de ganar Al Sevilla En el Pizjuán A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que si ganamos El siguiente partido A ver Que es contra el Atlético de Madrid Que es complicado Pero si ganamos Si ganamos el siguiente partido Nos colocamos por encima De Sevilla también Que ya estamos por encima Del Barça Bueno El Barça lleva un partido menos Pero estamos por encima Del Barça Vale Nos hemos colocado Quintos Pero tiene que jugar El Barça Tiene que jugar El Villarreal Tiene que jugar Algunos equipos Pero vaya No está mal Para nada Ramiz se lesiona Seis semanas Eso me jode Eso me jode Parece que no Pero me jode Bueno Ramiz es suplente Tampoco Tampoco es una baja Importantísima Es una baja Sí Pero No es demasiado importante La baja de Ramiz Teniendo a Leyen Y a Mauro dos Santos Vamos bien Habéis visto que el equipo Está muy tocado Está muy tocado físicamente Quedan todavía Un par de días Pero No sé yo Cómo va a llegar Vale Vamos a hacer el entrenamiento No vamos al día ¿Con qué no vamos al día? Porque en la liga Vamos perfectamente Vamos a ver Vamos a ver eso de No vamos al día De qué es Y aquí estáis viendo Que siguen subiendo los jugadores Que sigan a lo suyo ¿Vale? No hay prisa No hay prisa Porque lo están haciendo muy bien Tenemos un mensaje No vamos al día ¿Con qué? ¿Qué objetivos? A ver A ver Vamos a verlo En dos temporadas Aumenta el valor de tu club Un 50% El tema de valor de club Me habéis dicho que se aumenta Consiguiendo títulos Fichando jugadores de calidad Y todo eso Yo he fichado jugadores En este modo carrera Leali He fichado también A Tielemans Y ahora mismo No sé a qué más hemos fichado Pero vaya Hemos fichado a esos dos Por lo menos Y esto no ha subido a nada No sé cómo tendría que hacer Para aumentarlo Esto tampoco De todas formas Para esto tenemos dos temporadas Pero vaya Es que no sé cómo aumentarlo Es que no tengo ni idea Me habéis dicho que es así ¿No? Un poco Mejorando el equipo Básicamente Fichar mejores jugadores Conseguir títulos Y eso Pero aquí pocos títulos Vamos a conseguir Ya veremos Y esto de aumentar el número de abonados Pues no sé No sé cómo Tampoco sé cómo hacerlo Es que no sé qué quieren que haga En fin Pero vaya El estadio debería estar lleno cada partido Porque mirad cómo estamos Estamos ahora mismo quintos Y si ganamos al Atlético de Madrid Que ahora mismo es el líder Joder Es que es el líder, eh Es que acabamos de ganar al segundo Que Sevilla estaba segundo Se ha puesto cuarto Pero estaba segundo Vale, nosotros nos colocamos Sextos ya Eh Hemos ganado Al Sevilla en el Pizjuán Hemos sacado un empate Al Valencia Que no está nada mal Ganamos al Barça En el episodio anterior Y ahora tenemos La posibilidad De ganar al Atlético de Madrid El equipo está tocado Vale El equipo está tocado Pero es Es el líder Vamos a intentar Vamos a intentar ganar al líder Me da igual que el equipo esté tocado El equipo está motivadísimo Y la motivación Muchas veces te hace ganar partidos Marca Koke He dicho a veces He dicho a veces Está claro que el equipo está tocado físicamente Y que no No va a aguantar Yo no sé si el Atlético ha jugado El mismo día que yo he jugado Porque si el Atlético ha jugado Ha jugado antes Lógicamente su equipo llega mucho mejor Vamos a mirar ahora Cuando ha jugado el Atlético Me va a ganar 0-2 Ha salido con todo el Atlético Se nota que va por la liga Completamente Pero me gustaría ver Cuando ha jugado el Atlético Porque Claro Es que yo he jugado el viernes Y después me ha tocado jugar el El lunes A ver Última jornada Esta no es Atlético jugó el 16 Ha tenido un día más de descanso Ha tenido un día más de descanso Tío Porque el juego este es así Tío Porque el juego este es así Tío Un día más de descanso Se nota muchísimo Se nota muchísimo Tanto en la vida real Como Como en el propio juego En el propio FIFA Tío Eso toca los huevos Eso me toca mucho los huevos Tío El Atlético veis ahí Que jugó el 16 Contra el Alaves Y yo jugué el 17 Tío Me estoy quejando del calendario Pero es que es para quejarse Es para quejarse Porque lo que han hecho No debería haber ocurrido así Es que no No tío Lo han hecho muy mal Lo han hecho fatal Tenemos ahora un partido Contra el Málaga en casa Y después contra la Real En la noeta Es que ¿Qué hago? Para este partido ¿Veis? Para este partido Hay un día más de descanso Que es lo que me hacía falta antes Antes me hacía falta Un día más de descanso Si tenía un partido el lunes Tío Pues era el treba jornada Jugarlo el jueves O si este lo tenía el viernes Pues este jugarlo el martes Es que Claro El Atlético ha tenido Un día más de descanso Ha jugado el 16 Ha llegado mucho mejor físicamente Y Y encima de que Ha llegado mejor físicamente Tiene mejor equipo Pues Pues apagad y vámonos Tenemos cuatro días Hasta el partido de la Real Así que no hay problemas Puede que haya Algo de cansancio Pero el equipo No debería llegar mal Estamos sextos Estamos perfectamente Los equipos Acabar décimo Y estamos sextos Estamos cuatro puestos Por encima Marca Pedro León En el minuto uno Y empata Keco Keco que vuelves aquí a Leibar A tocar los huevos Eso parece Eso parece y me molesta Me molesta Me molesta que así sea Pedro León No me falles un penalti Por favor Madre mía Con lo bien que estaba yendo El episodio Con lo bien que estaba yendo El episodio Es que sabía que iba a marcar El segundo Pero bueno por favor Que me marca un tercer gol Pero Pero que historia Que historia me estás contando Tío Pero 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 ¿Por qué dices? Anda 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 El juego este de mierda El juego este de mierda No sabe ya como joderme Estaba yendo todo perfectamente Y ahora de repente Pierdo contra el Málaga En casa 1-3 Pierdo contra el Atlético 0-2 Pero bueno por favor Por favor Yo encima había empezado Ganando el partido No tiene sentido Pero como voy a perder 1-3 en casa Contra el Málaga Por favor Este juego ya no sabe Como joderme Tío Ya no sabe como joderme Ya se inventa resultados Porque ese resultado No tiene sentido alguno No tiene sentido alguno Ese resultado Pues nada Estábamos primeros Y Primero digo Estábamos Nos habíamos colocado Quintos ¿No? Creo Habíamos llegado creo Al quinto puesto Ahora estamos séptimos Es que Es que Vaya tela Vaya tela Estábamos a 3 puntos El Barça y el Madrid Y ahora el Barça y el Madrid Tienen 42 y 40 puntos Es decir Me sacan 6 Y 4 Y tienen ambos Un partido menos Así es el FIFA Señores Perdemos en casa Contra el Atlético Por el calendario Y ahora nos pasa esto Y espérate Espérate que tenemos ahora Un partido contra la Real Fuera Y después no tenemos descanso Para el partido contra el Madrid Y el Madrid ¿Qué? El Madrid jugará también Un día antes ¿No? El Madrid también jugará Un día antes Para tener más descanso ¿No? Como el Atlético ¿Es o no es así esto? Real Madrid Día Espérate ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos tío? Vale aquí joder El Madrid Ah, que el Madrid no juega Ah, que el Madrid no juega En marzo Pues jugará en febrero ¿No? Final de febrero ¿No juega esta jornada de Madrid o qué? Esta jornada que hay entre semana ¿Qué pasa? ¿La tiene aplazada el Madrid o algo? Bueno, si la tiene aplazada Es que lo mismo tiene Champions No, puede ser Pues no lo sé No lo sé Pero vaya Tampoco es que nos vaya a beneficiar mucho Tener más descanso O menos que el Madrid Si tenemos menos Perdemos el partido seguro Si tenemos más descanso que el Madrid Pues a lo mejor tenemos alguna posibilidad Y si tenemos el mismo Pues lo mismo, ¿no? Tenemos alguna posibilidad Tenemos el partido contra la Real Y los jugadores ya Están bastante cansados Voy a sacar a Inui Voy a sacar en defensa A Galvez Es que me hace falta otra defensa más Me hace falta otra defensa más Luna, ¿a quién pongo de defensa ahí? Me hace falta otra defensa Porque Legend no está en condiciones Calavera de... De central No me convence No me convence ¿Franrico juega de central? No Es que adelante Da igual Así se queda Así se queda Que juegue Legend Está cansado Pero bueno Tampoco hay otro Tampoco hay otro El equipo ya está notando el cansancio Es lo que pasa cuando no tengo Cuando estás con un equipo flojo Es que si no vas con los titulares A cada partido Si no vas con todo A cada partido Va a ser imposible Ir consiguiendo puntos Vamos a ver el partido Contra la Real Sociedad Gol de William José Empata Inui de penalti Hombre, Inui marca los penaltis Por lo menos Algo es algo, ¿no? Inui no falla penaltis Como Pedro León Vale, estamos empatados Con la Real Marca Inui otro gol Madre mía, Inui Marca Bebé Bueno, pero bueno Es un bebé Que llevamos No sé cuántos partidos Sin marcar Y también está por ahí Inui que se ha reivindicado Completamente 1-3 Ganamos a la Real Sociedad ¿Veis? Esto tampoco tiene sentido Pero bueno El FIFA Es el FIFA Es la magia del FIFA Bueno, a lo mejor Sí tiene algo de sentido Porque yo he visto Algún que otro suplente En la Real El portero No era el titular El portero No era Ruli No sé qué portero era No lo conozco Supongo que será El portero suplente Bueno Mauro vuelve a la titularidad Leyen que Lo voy a tener que cambiar Para el próximo partido Y espero que a Pedro León Le venga bien Este descanso que ha tenido Para que vuelva a tope El siguiente partido Ya sabemos Que podemos tirar de Inui Porque mirad Ha marcado dos goles Uno de penalti Pero bueno Ha marcado dos goles Así que en el momento En el que nos haga falta Podremos tirar de él Tenemos aquí El partido contra el Madrid No sé cómo llegará el Madrid Si el Madrid ha tenido Champions Pues llegará más o menos Igual que yo Si el Madrid no ha tenido Champions Y no ha tenido partido de Liga Pues es un completo robo Del calendario En fin Inui quiere jugar Inui quiere jugar Inui vas a jugar Va a jugar Bebe de delantero Sergi está tocado Vamos a poner a Inui Esta vez de la banda izquierda Tenemos a Nano Pero bueno Vamos a confiar en Bebe Que me ha marcado antes Vamos a poner también Joder ¿Quién está peor? ¿Alex Galvez o O Leyen? Alex Galvez está mejor Vale, yo creo que no voy a hacer Ningún cambio más Podría cambiar a Tielemans Que está algo cansado Pero no Tielemans es un gran jugador Y espero que aguante bien El problema no tenemos ahora mismo La defensa Al final la baja de Ramiz Sí es importante Porque estamos tirando Contra vez centrales El Leyen se está cansando mucho Alex Galvez acaba de jugar Contra la Real Y tampoco veis Que no tiene mucha resistencia Veremos a ver Pero nos colocamos Estamos séptimos Estamos en puestos europeos Ahora mismo Pero cualquier fallo Nos manda para abajo Cualquier fallo Nos manda para abajo Habéis visto que Valencia Y Celta están a un punto Es que perder Nos baja hasta la novena posición Mínimo Vamos a ver si ganamos Vamos al Madrid Marca Tielemans Vamos ganando al Madrid Que vuelva a jugar Con Danilo Es que es increíble Es regalar el partido Marca Lucas Vázquez Está jugando Lucas Silva Casemiro Madre mía Más defensivo Si puede ser Y está jugando arriba Lucas Vázquez Y Morata La cosa es que No es la primera vez Que veo eso Y Danilo está jugando Por delante de Carvajal No lo entiendo Minutos 30 de partido Vamos a marcar un segundo gol No No marcamos un segundo gol Pero bueno Empatamos contra el Madrid No me puedo quejar Para nada Empate a uno contra el Madrid Y estamos sextos Vale Bien Bien Hemos pasado al Málaga Aunque aún hay equipos Que Que están cerca Y que no han jugado Vamos al entrenamiento Lealía algún día Llegarás a 80 No, supongo Leyen también Junca también, supongo Vale ¿Tenemos tiempo Hasta el siguiente partido? Sí Por fin tenemos algo de descanso Madre mía Cómo estaba haciendo esto Ey, 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 ey Que llevamos a 20 minutos ¿Pero esto qué es? ¿Podemos discutir mi salario? Pues sí Inui Bueno, Inui No has sido tan efectivo Como antes Pero No me voy a quejar De tu actuación Para nada Escalante Escalante ¿Qué tal El compañero Quieres renovar ¿No? ¿Quieres cobrar un poquito más? Pues Pues cobras un poquito más Escalante no pasa nada Eres un gran jugador Renovamos a Escalante Subimos el sueldo también Y ya está, ¿no? Vamos a llegar al siguiente partido de liga Y ahí lo dejamos Queda un episodio Queda un episodio, ¿no? Porque partidos No quedan muchos Partidos no quedan muchos ¿Verdad? ¿Cómo Estoy sexto? Pero Villarreal tiene dos partidos menos Habrá que ver Pero de momento estamos sextos Villarreal tiene que ganar sus partidos Para acercarse Que por cierto Tenemos un partido contra Villarreal En el siguiente episodio Aquí estáis viendo Os uno español Villarreal Vale Son seis partidos aquí Y tres son nueve Y otros tres de aquí son doce Más los dos de selecciones Catorce partidos ¿Qué veremos en el siguiente episodio? Que será el último de la temporada Escalante renueva Bien Vale Pues ya está Por ahí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Hemos ganado a Sevilla Hemos empatado al Madrid Al Valencia Hemos perdido contra Atlético Hemos perdido Uno o tres contra Málaga No me preguntéis por qué Y nada más Espero que os haya gustado Como he dicho Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós